Bienvenidos a La Casa de Leyes. Todos los sábados estamos acompañándolos a partir de las 8 de la noche por Canal Congreso para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que propone que los ciudadanos reportados en data crédito cuenten con un borrón y cuenta nueva. Según los autores de la iniciativa, eso ayudaría a no afectar la vida crediticia de los colombianos. Millones de colombianos no pueden acceder a créditos bancarios por estar registrados en las bases de datos, donde a lo largo de su vida crediticia han sido reportados por inconsistencias en los pagos. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, explica cómo su proyecto beneficiará a esos colombianos. Nosotros trajimos una sentencia de la Corte Constitucional y decimos que el tiempo máximo de permanencia del dato negativo es dos años, el mismo tiempo de la mora máximo dos años. O si la persona ya ha estado en incapacidad total de atender una obligación, después de cinco años también se borran estos datos negativos. El proyecto podría solucionar el problema de varios ciudadanos, quienes han tenido que recurrir a otro tipo de modalidades de préstamos como el gota a gota o el pagadiario, pagando hasta el 25% de intereses para poder acceder a un crédito. Acudir a un banco con una tasa de interés bajita a lo que proponen o dan como oportunidad las otras entidades financieras que no son legales del todo, pues es mucho más viable y más oportunidades para las personas que acudan a un crédito. Y obligue a los intermediarios financieros, a las entidades financieras que lógicamente adopten otras medidas diferentes al reporte y a la negación del bloqueo total de la posibilidad que tenga un colombiano de acceder a un crédito. Hay diversidad de motivos que originan las demoras. El senador Velasco explica en qué otros casos habrá borrón y cuenta nueva en Data Crédito. Cuando la persona tiene una mora y esa mora es de una cifra que no supera el 20% de un salario mínimo mensual vigente, más o menos 125 mil pesos, quien quiera reportarlo con un dato negativo tiene que avisarle al menos dos veces, tiene que notificarle. Nosotros creemos que muchos de esos pequeños reportes se deben a olvidos que en la medida que el ciudadano tenga la información va a ponerse al día en su obligación y va a evitar ese reporte. Este proyecto de ley ya cumplió su paso por el Senado y le restan dos debates en la Cámara de Representantes. La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que permitiría que los colombianos hicieran el retiro parcial de las cesantías para la creación de empresas familiares. Para la autora y ponente, la senadora Nadia Ablel, este proyecto busca incentivar la creación de nuevas empresas familiares en todo el territorio colombiano. Este proyecto lo que busca es apoyar todos esos proyectos de emprendimiento en nuestro país, busca apoyar a esas personas que crean, que quieren crear empresas en Colombia, que quieren aportar a la generación de empleo a través de la creación de micro, pequeñas o medianas empresas. La congresista afirmó que el Senado será la entidad encargada de darle viabilidad a estos proyectos. También el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera hará el respectivo acompañamiento. El Senado sea quien aporte el conocimiento para saber cuáles de esas iniciativas en realidad tendrán un futuro en nuestro país. Pero no solamente será el Senado, sino también el Ministerio de Industria y Comercio acompañará estas iniciativas que se creen como consecuencia del proyecto. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio les brindará apoyo técnico, financiero. Dentro de los requisitos que plantea el proyecto para aplicar a esa propuesta están retirar hasta el 50% de las cesantías, esto con el fin de proteger al trabajador, tener el tema de vivienda definido. El SENA debe determinar si es viable el proyecto y por último el trabajador, el cónyuge o los hijos deben tener el tema de estudio resuelto. Como parte de la gestión de un Congreso abierto y transparente, queremos compartirles algunas de las radicaciones de los proyectos por parte de algunos senadores durante la semana. La iniciativa legislativa presentada por el senador Ernesto Macías propende aumentar la prima de actividad, la cual pasaría de un 30% a un 49.5%, logrando de esta manera la nivelación de los agentes frente a las condiciones de oficiales, suboficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa quienes actualmente gozan de este beneficio. De otra parte, la Banca de Cambio Radical presentó diferentes iniciativas legislativas, dentro de las cuales destacamos la que sustentó el senador Richard Aguilar, con la cual busca que gobernadores, alcaldes y diputados cuenten con nuevos y mejores instrumentos para liderar la gestión en pro de un buen desarrollo territorial. Queremos darle herramientas a los gobernadores para que puedan armonizar los planes de ordenamiento territorial, para que puedan trabajar en los aspectos medioambientales y de gestión de riesgo y a los diputados darles un nuevo régimen prestacional. En relación al estatuto para las ciudades capitales, un nuevo régimen prestacional para los ediles y la elección de los ediles también que tengan las funciones de control político. El senador José Luis Pérez radicó ante el Congreso el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Protección de las Estructuras Críticas, tras el atentado terrorista ocurrido el pasado 17 de enero del presente año en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander. Le apostamos a que haya un inventario real sobre las estructuras críticas del Estado, que haya un sistema único de atención, de prevención y de atención a esas estructuras críticas del Estado. Y para finalizar, les contamos que el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, radicó el proyecto de ley con el cual busca fortalecer el enfoque ecoturístico del municipio de Santa Rosa de Cabal. Este es un proyecto de ley que además busca fomentar el turismo cultural y ambiental de las aguas termales del municipio de Santa Rosa de Cabal, que son un patrimonio del eje cafetero, del paisaje cultural cafetero y de Colombia. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa. Los invitamos a ver algunos mensajes institucionales. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Te la compro. ¿Cuánto costa? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. ¿Cómo? Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. ¡Gracias! En torno a la ley estatutaria de jurisdicción para la paz. Aquí, en Casa de Leyes, las primeras conclusiones. Las objeciones del presidente son la oportunidad de un gran acuerdo nacional. Quienes votamos por el no, ganamos y elegimos ahora al presidente Duque. Tenemos todo el deseo de que podamos construir instituciones en las que todos los colombianos podamos confiar y en las que no solamente se sientan representados medio país. Yo creo que ese es el reto y ojalá los partidarios de los acuerdos de La Habana entiendan que le va mejor al país con un gran acuerdo nacional que con unos acuerdos donde medio país no se siente conforme. A nuestro juicio, las objeciones del presidente son objeciones de constitucionalidad. Por lo mismo, esas objeciones no pueden ser tratadas por el Congreso, por el Senado de la República. Nos pusimos una fecha límite que es hasta el 9 de abril, pero en este transcurrir del tiempo vamos a reunirnos, queremos convocar los presidentes de los partidos, queremos hablar con las mismas FARC para ver ellos qué piensan de lo que estamos haciendo porque se hizo con ellos el acuerdo. Esperamos también que se manifieste el gobierno nacional para que nos respalde, pero realmente esta comisión busca darle una paz y una justicia que le dé confianza no solo a la mitad de Colombia, sino a todos los colombianos. ¿En qué línea estamos? Una línea de un gran acuerdo de todos los partidos. Lo que estamos buscando son esos acercamientos para que todos tengan la oportunidad. Nuestra gran bandera como Colombia Justa Libre es la reconciliación. Nosotros no podemos seguir en el sí y en el no. Y aunque, claro, ganamos el plebiscito de lo del no, tenemos presidente de la República bajo esa línea, creo que el país necesita un acto de grandeza. Nosotros hemos respaldado el proceso de negociación de FARC con el gobierno. Nosotros respaldamos la JEP como una institución que va a construir verdad, que va a buscar justicia, reparación y garantía de no repetición. Acogemos lo que ha dicho la Corte Constitucional, que tiene la última palabra a la hora de que se pronuncie el Congreso de la República. Se tiene previsto que el próximo 9 de abril, esta comisión accidental presente su primer informe en plenaria del Senado. Y esta semana en el Congreso de la República se llevó a cabo la entrega de galardones mujeres emergentes y artistas, a quienes a través de la ciencia, la tecnología y la innovación transforman positivamente la sociedad. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer condecoró con la orden Policarpa Salabarrieta a mujeres emergentes y artistas que se han destacado por su labor y dedicación a favor de la sociedad en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. La premiación se logró luego de las postulaciones por medio de una convocatoria abierta realizada por esta célula legislativa, en donde a las seleccionadas se les tuvo en cuenta su empoderamiento en tecnología y arte. En total fueron 14 mujeres emergentes y artistas las que recibieron este reconocimiento. Este premio no es solo para Gina, es para Sucre, porque lo que vengo promoviendo es el turismo, el arte y la cultura del departamento. Ha sido una bendición del cielo, pues no la esperaba, pero bueno, es el reconocimiento al trabajo realizado junto con el equipo de la Universidad Tecnológica de Bolívar en el proyecto antártico que estamos realizando hace cuatro años. Es un reconocimiento a una labor y a una entrega desde el corazón, desde el propósito de todas las mujeres que venimos trabajando fuertemente por la ciencia y la tecnología en este país. Y profesionalmente es un impulso a seguir creyendo, a seguir impulsando para que más niñas, más jóvenes y mujeres encuentren en la ciencia y en la tecnología un espacio para cumplir sueños. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Ana María Castañeda, al terminar el evento señaló que esta condecoración fue un reconocimiento para todas las colombianas que desde sus diferentes roles aportan a construir un mejor país. Quisimos resaltar el trabajo de mujeres emergentes que a través de la ciencia, la tecnología, la innovación han ayudado a desarrollar una mejor sociedad, han ayudado a muchísimas mujeres a proyectar todos sus potenciales. Han impactado positivamente no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Así mismo quisimos exaltar a mujeres artistas que a través de la arte nos dejan ver todo este trabajo muchas veces invisible de las mujeres que todos los días construyen una mejor sociedad. Todas las asistentes al evento agradecieron al Congreso de la República por generar estos nuevos espacios de empoderamiento para las mujeres colombianas. Bienvenidos a nuestra sección Los Senadores en Redes. ¿Qué tal si comenzamos revisando los trinos publicados por los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, autores de la ley de AVEAS Data Financiera, quienes a través de sus cuentas en Twitter compartieron la aprobación en segundo debate de plenaria del Senado, el proyecto Borrón y Cuenta Nueva, para quienes están reportados en las centrales de riesgo. Aprobado en segundo debate y pasa a tercero el proyecto de Borrón y Cuenta Nueva en las centrales de riesgo. Los colombianos merecen una segunda oportunidad. En minutos les daré más detalles. Y desde nuestra cuenta en Twitter, arroba senado govco, quisimos conocer qué porcentaje de nuestros seguidores se verían beneficiados en caso de que este proyecto, que ahora pasa a ser considerado en Cámara de Representantes, se convirtiera en ley de la República. Veamos los resultados de nuestra encuesta Senado. Encuesta Senado. ¿Se encuentra usted reportado en las centrales de riesgo? ¿66%? Sí. ¿34%? No. ¿Considera usted que los colombianos reportados en las centrales merecen una segunda oportunidad? ¿91%? Sí. ¿9%? No. Pasemos ahora a ver algunos momentos en los que diferentes congresistas dejan ver a través de sus cuentas en Instagram instantes de su cotidianidad. Comencemos con la publicación de la senadora Paola Holguín, en la que a través de una galería de fotos refleja su orgullo y satisfacción durante su visita al municipio de Concepción. Arroba Paola Holguín M. Visitamos el hermoso municipio de Concepción, declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación en 1999, por sus calles empedradas y su estado de conservación y belleza. Y acá también hay un espacio para el deporte. El senador Santiago Valencia publicó una foto en la que junto al senador Andrés García Zucardi, madrugaron a hacer un recorrido en bicicleta. Arroba San Valgo, madrugón a subir patios con el senador Arroba a García Zucardi y el representante Arroba de Luque. Así empieza este semestre legislativo ordinario de la bancada Provisi del Congreso de Colombia. Y finalizamos este recorrido por Instagram con la fotografía del senador Guillermo García Realpe, quien se une al famoso Jueves de TVT, reviviendo momentos con un perro al que considera un amigo. Arroba G. García Realpe. TVT con este amigo en San Vicente del Caguán, Caquetá. Recuerden que pueden seguir el desarrollo de toda la actividad legislativa a través de nuestras redes sociales. Los invitamos para que interactúen con cada uno de nuestros contenidos y encuestas. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco. Hasta pronto. Vamos a ver algunos mensajes institucionales. Ya regresamos. ¡Gracias! La superintendencia de notariado y registro recorre el país con sus unidades móviles. Para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de notariado y registro. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo, fueron aprobadas las proposiciones de la senadora Rubi Chahui y María del Rosario Guerra que garantizan el transporte escolar en las zonas rurales. Fue acogido y aprobado en el artículo 163 del Plan Nacional de Desarrollo la iniciativa de las senadoras del partido Centro Democrático Rubi Chahui y María del Rosario Guerra que busca garantizar el transporte escolar para los niños y jóvenes de Colombia. Se acogieron en el artículo 163 la importancia de que se caracterice el transporte rural como una de las prioridades de tal manera que los niños que muchas veces tienen que caminar dos y tres horas para ir a la escuela puedan tener una modalidad de transporte y de ser posible gratuita. Le toca sumar esfuerzo al gobierno nacional y a los gobiernos municipales en orden de poder proveer ese servicio. Con esta propuesta se pretende mayor vigilancia y control del servicio de transporte que se presta a los niños y a los jóvenes que viven y estudian en las zonas rurales del país a partir de su formalización para que así se proteja el acceso efectivo de esa población al sistema de educación. Queremos que muchos niños que no tienen que ir a sus colegios, que caminan dos y tres horas para poder ir a clase y muchas veces lo que hacen es que no van a tomarla porque no tienen las posibilidades de esas zonas rurales pues tengan acceso a un colegio. La proposición fue reconocida y entendida debido a las realidades y necesidades de los sectores rurales, los cuales han sido clave para la construcción de iniciativas que van a fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo y consolidado como una hoja de ruta sólida para los próximos cuatro años. Y desde las comisiones del Senado de la República esta semana se revisaron temas sociales, se realizaron debates de control político y audiencias públicas en dos ciudades del país. Veamos el resumen. Con una solicitud al gobierno para que incluya recursos económicos en el Plan Nacional de Desarrollo y solucionara así la grave situación de erosión costera, la Comisión de Ordenamiento Territorial en su sesión reiteró la necesidad de atender de manera ágil a las poblaciones costeras afectadas en el litoral pacífico y el Caribe. La Comisión Segunda, por su parte, reiteró un debate de control político sobre política de paz, donde fue citado el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien anunció que nunca se ha pretendido romper ni destruir los acuerdos de paz. Asimismo, se comprometió a reducir en un 50% los cultivos ilícitos. A su vez, la Comisión Quinta, en su sesión ordinaria, se pronunció rechazando que en el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno se hayan incluido temas de proyectos que vienen haciendo tránsito en el Congreso. Dejando constancia de tal situación los senadores Guillermo García, Jorge Robredo y el presidente de la Comisión, José David Nami. Con el tema de paz urbana, se realizó la audiencia pública en la ciudad de Medellín, convocada por la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado y Cámara, para buscar soluciones a la difícil situación de criminalidad que afronta la capital antioqueña. Mientras que en San Andrés Islas, la Comisión Occidental para el proyecto de Estatuto de Pueblo Raizal se reunió con las comunidades para analizar los temas definidos con el gobierno nacional y evaluar el cumplimiento a la fecha. La aprobación de un proyecto de ley con el cual se congelan los bienes en Colombia a venezolanos cercanos al gobierno Maduro, cuya autoría fue el senador Rodrigo Lara, y el estudio de otra iniciativa para restringir los juegos virtuales que llevan a los niños a hacerse daño y tipificarlos también como delitos en el Código Penal, la Comisión Primera desarrolló su actividad legislativa en la semana que concluyó. Y en nuestra sección La Gente Opina, le preguntamos a algunos ciudadanos sus percepciones sobre la iniciativa que permitiría que las personas entre los 18 y los 28 años pudieran hacer uso de las cesantías y destinar hasta el 50% para la creación de pequeñas y medianas empresas. Actualmente las cesantías de cada persona solo pueden ser utilizadas para vivienda y estudio, sin embargo, a través de una iniciativa en el Congreso se propone que ahora los jóvenes puedan destinar hasta un 50% de sus ahorros para emprendimiento y creación de la pequeña y mediana empresa. Nos dimos a la tarea de salir y escuchar las opiniones y puntos de vista de lo que piensan los ciudadanos con respecto a esta propuesta. Aquí están sus reacciones. Me parece que es buena y mala al mismo tiempo. Buena por aquello de apoyar al, digamos, de 18 a 28 años a crear empresa. Pero entonces, ¿dónde queda el adulto mayor? Aquellas personas que han ahorrado durante su tiempo de trabajo y son personas que ya no van a poder sacar sus cesantías. Yo pienso que deberían retirarse el 100% o, digamos, una totalidad del 80%. Estoy de acuerdo con el 50% que le están dando a la juventud porque con eso ellos pueden adquirir una microempresa y el otro 50% para un futuro, que es su vivienda. El Congreso debería apoyarles en ese sentido. Es importante esa ley de transformación que uno pueda retirar el 50% para crear una microempresa. El Congreso de la República debería mirar eso porque es necesario que las personas que de aquí a mañana quedan sin empleo puedan crear su empresa o microempresa a futuro. A mí me parece que la ley es buena porque le da cobertura más al trabajador. Porque el que no tiene la formación de tener unos recursos propios y en el momento que le den el 50% me parece que es una buena viabilidad para que la persona comience a generar ingresos y eso es bien para la familia. A mí me parece que estoy de acuerdo con esa ley. Estoy de acuerdo que aprueben la ley para que se pueda retirar una parte de las cesantías para los jóvenes, para que lleven a cabo una microempresa y puedan salir adelante con ello y no se pierda lo que han ahorrado con su trabajo. La ley es buena si yo me retiro de la empresa para montar mi propia empresa. Si sigo trabajando en la empresa no me parece buena porque es una plata que la voy a gastar en cualquier cosa. Considero que la ley de cesantías en cuanto al 50% pues en el emprendimiento hay que ver cómo se aplica porque realmente son los ahorros de un personaje que ha trabajado durante mucho tiempo y creo que si va a retirar algo para invertirlo debe tener como un plan de empresa o un plan de inversión. Si va a retirarse el 100% que sería lo justo, pero pues como solamente retira el 50% pues realmente no creo que estén como aplicando bien la norma. Y antes de despedirnos les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más Casa de Leyes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!